Bienvenido a un nuevo video en mira como se hace En esta ocasión te hablaré sobre como usar letras griegas en mi documento de Word Configuración de idioma, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video Podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video El alfabeto surge cuando los griegos adoptan el sistema de escritura fenicio a su propio idioma Y a través del desarrollo de un sistema de escritura totalmente fonético Compusieron signos individuales de manera lineal que representan tanto consonantes como vocales En base a esto, hoy miraremos como usar letras griegas en mi documento de Word Mira como se hace Para ubicar las letras griegas en nuestro documento Word Debemos saber que este software posee una inmensa configuración de idioma Perteneciente a la empresa Microsoft sirve para la creación de documentos de texto Bajo distintos formatos de letra a los documentos Y específicamente, hoy nos enfocaremos en usar dichos caracteres tan particulares Como lo son las letras griegas Claro esto, vamos a partir desde nuestro escritorio Donde localizaremos, según la vía que sea de nuestra preferencia El documento Word en cuestión Yo en mi caso, empleo la barra de tareas donde se encuentra ubicado el acceso directo de mi Microsoft Word Ya al ejecutar este software, accederé a un documento en blanco Ya que este será únicamente para ejemplificar el proceso Entonces, al estar ante nuestra hoja en blanco Vamos a dar un clic en la pestaña de insertar La cual se encuentra ubicada en la parte superior de la interfaz Y justo en donde coloca ecuación Aquí, entre las opciones disponibles Específicamente en la parte superior derecha Vamos a entrar y vamos a localizar esta pequeña flecha de acceso al menú desplegable de caracteres Y aquí, entre las opciones a nuestra disposición Vamos a conseguir letras griegas Podemos apreciar que encontraremos Alfa, Beta, Gamma, Delta Y todas las letras griegas que necesitemos emplear en nuestro documento Word Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video Puedes suscribirte al canal Y activar la campana para alertarte del nuevo contenido No olvides dejar tu like Y continúa mirando como se hace Hasta luego